Al Hospital de Lebrija fueron remitidas las personas que resultaron heridas en el accidente de tránsito registrado a la altura de la vereda Lisboa, en la vía que de Bucaramanga conduce a Barranca Bermeca. Al parecer, las razones del accidente obedecen al choque de un camión que al presentar fallas mecánicas colisionó contra la parte posterior de una buseta de servicio intermunicipal. Recibimos 11 pacientes, entre ellos dos pacientes con un trauma craniocepálico moderado, otro con un trauma craniocepálico leve, las otras sí fueron heridas de menor gravedad, como conducciones, laceraciones, conducciones en miembros superiores e inferiores, entre estos tres menores de edad, los cuales en estos momentos están estables, fuera de peligro. Ocho adultos, entre ellos uno con heridas de consideración y tres niños con heridas leves, fueron atendidos en el Hospital de Lebrija. En horas de la tarde, tres mujeres fueron remitidas a la Foscal en Bucaramanga por politraumatismos causados por el fuerte impacto. Se está haciendo el trámite para el traslado de aproximadamente tres pacientes, los cuales son los que registran un poquitico más de cuidado y necesitan estudios por imágenes que no contamos en este nivel. Se trata de traumas craniocepálicos que deben ser valorados en otro nivel de complejidad, que requieren tomografías para descartar cualquier tipo de lesión a nivel neurológico. Pues quedan en observación, probablemente se dará el alta luego de la observación neurológica y de mirar que su accidente no represente ninguna inestabilidad para su vida. La vía permaneció cerrada por cerca de dos horas. A esta hora, el tránsito entre Bucaramanga y Barranca Bermeca es normal.